La firma de los tres diamantes ha tenido una gran aceptación, gracias a que ofrece productos completamente innovadores y mejorados en gran escala, en comparación con sus antecesores. De esta forma gana nuevos clientes, y tiene una mayor presencia en el mercado. Uno de los modelos que llega modernizado es el SUV para siete pasajeros Mitsubishi Outlander 2019, el cual presenta un diseño más atrevido y elegante, sin dejar de lado la calidad, el confort y el desempeño característico de la marca. Es el primer vehículo que adquirió la línea estética de la marca denominada Dynamic Seal, donde una parrilla a la toma de aire frontal han evolucionado para adaptarse de manera natural a este estilo, definiendo el cuerpo del vehículo. Además, ahora incluye detalles en cromo en la fase delantera, los cuales le dan un aspecto agresivo. Para tener una mejor visibilidad en el camino el sistema de iluminación mejoró notablemente al incluir faros LED, tanto en luces altas como en los faros de niebla. Cuenta con un nuevo diseño de rines de aleación de aluminio de 18 pulgadas, spoiler y elementos en cromo en la fase trasera. El interior también presenta una gran mejora y se nota su evolución, ahora los asientos son más cómodos, de piel sintética que recubre puertas, tablero y descansa brazos. Al centro del tablero encontramos una pantalla táctil de 7 pulgadas donde se puede interactuar directamente con el smartphone gracias al software se ha precargado en el sistema del automóvil, complementándose con el equipo de audio premium que incluye 6 bocinas colocadas alrededor de la cabina de pasajeros. Un paseo citadino después de conocer un poco de Outlander 2019, decimos experimentar su manejo y para ello preparamos una pequeña ruta rumbo a la Marquesa, en la zona limítrofe entre la ciudad y el Estado de México. Bajo el cofre encontramos un motor 2.4 litros Dock Mibeck de 4 cilindros que desarrolla una potencia de 165 caballos de fuerza, y 164 lb-pie de torque acoplado a una transmisión automática CVT. Su bici hace un gran trabajo con este SUV, pues es una camioneta que ofrece un buen manejo, la aceleración tiene una buena respuesta en cuanto pisamos el pedal y en ningún momento, el vehículo se siente pesado, al contrario, es muy suave para realizar maniobras. La caja CVT responde de manera inmediata y los cambios llegan a ser imperceptibles, en algunas curvas que no llegamos a encontrar, todo el tiempo nos sentimos seguros manteniendo el control, la suspensión y la dirección transmiten muy bien las condiciones del camino. Ficha técnica motor 2.4 litros Dock Mibeck 4 cil potencia 165 HP torque 164 lb-pie transmisión CVT precios, y versiones S424.900 dólares e 464.900 dólares e plus 484.900 dólares límite 524.900 dólares destacados colores disponibles, blanco. Plata, gris titanio Negro, azul cósmico y rojo brasa 18 kilómetros por litro rendimiento de combustible seguridad asistente de frenado de emergencia, BAS, sistema antibloqueo de frenos, ABS, distribución electrónica del frenado, EAB, control activo de estabilidad, ASC, y asistencia de arranque en pendiente, SA. ¡Gracias! ¡Gracias!